Gente, señoras y señores, este no es un cuento de terror, no lo es, no señores, es la realidad. Ahora, pónganle cuidado. A mí, por ejemplo, no me gustan las cucarachas ni en pintura. Ahora que llegué aquí a México, me encuentro con unos tales rastajuanes, creo que le llaman, pero bueno, yo detesto la cucaracha americana. A los rastajuanes me los aguanto, pero no, yo no aguanto ninguna cucaracha, la veo aplastada hasta luego. A los rastajuanes, pues, puede que sobrevivan, pero mi casa no mantiene nada de eso, gracias a Dios. Ahora, si yo veo una cucaracha de esas americanas, así se llama, la americana, porque aquí lo que hay es cucaracha alemana. Si yo veo una americana, la saco a patadas, mejor dicho, hasta luego, eche para su casa. Aquí no las quiero. Bueno, lo bueno es que en México, bueno, me imagino que en Estados Unidos también es por temporadas. Cuando llega la temporada de calor, entonces salneas porquerías, pero en el clima frío no. Hasta la cránea llegan a la casa y todo, jajajaja. Pero bueno, ahora que están mirando el video, hacen cuenta de las características. Lagartijas, cucarachas, zancudos, moscas. Es que eso es impresionante. Hormigas, no, y si usted vive cerca al bosque, mejor dicho, hasta serpientes pueden ir a beber. Beber el cepillo, ¿no? Estamos hablando del cepillo de dientes, muchachos. Entonces, esto ya lo había pensado antes, pero ahorita me encontré con una publicación de estas y dije, uy, yo tengo que compartir esto porque la gente, mi gente, no puede estar pasando por estas situaciones. No, señores. No dejen los cepillos de dientes por ahí. Porque, bueno, ustedes se cepillan. Bien. Lavan el cepillo. Bien. Pero ahí quedan opositadas partículas de agua. Bueno, y estos bichos al no encontrar dónde beber, y la manera menos peligrosa para que ellos puedan beber, pues es el cepillo de dientes. Además, ¿qué dicen de esos cepillos que traen olor a menta? Olor a canela. Pues para ellos les fascina. Ah, sí, así como camina cocina, yo me le como hasta la pega. Ja, 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 ja. Entonces, muchachos, moraleja del día de hoy. Por favor, no vuelvan a dejar los cepillos de dientes por ahí. Porque no solo se trata de las cucarachas, que asco, ni de la lagartija. Se trata de todo tipo de individuos. Alacranes, hay un bichito que le gusta posarse en los baños por la humedad, que es parecido a una mosca. No sé cómo se llama, no he descubierto cuál es el nombre de ese bicho. Pero es como una mosquita y siempre se pega, dice que inofensiva, pero siempre me ha parecido molesta. Bueno, entonces, esas también van y ven ahí. Beben y beben y vuelven a beber. Entonces, muchachos, no, señores. Ja, ja, ja. Hay que dejar los cepillos de dientes, métalos en una bolsa, amarren, cierren o consíganse un portacepillo, ¿será? Portacepillo de dientes. No sé, algo para sellarlo. Porque es que no podemos estar con esas situaciones si estos bichos transmiten enfermedades asquerosas. Y no solo eso, es como si ustedes estuvieran besando con ellos. Ayer me besé con una cucaracha, Dios mío. Y no, muchachos, que tengan mucho cuidado. O sea, les recomiendo, por favor, de aquí en adelante. O sea, soldado advertido, no muere en guerra. No vaya a ser que ustedes se levanten en la mañana. Vayan caminando solámbulos buscando sus cepillos de dientes porque sienten sarro en la boca. Y de repente encuentran que alguien está bebiendo de su cepillo primero que usted. O a lo mejor Doña Cucarachona se nos puso sentimental y se fue a cepillar primero que nosotros. Pero con nuestro cepillo. Entonces, que no tengan que encontrarte con estas experiencias, muchachos. Y les encargo, no les encargo. De ahora en adelante, los cepillos, por favor, métalos en un lugar. Guárdenlos, no los dejes al aire libre, por favor. Por favor. Quiero que todos ustedes tengan salud porque esos bichos producen enfermedades. Y yo los quiero a ustedes sanos. Dios me los bendiga.